Y sí, voy a hacer énfasis sobre todo en todo lo que pueda aportar al debate, porque efectivamente estamos en una coyuntura muy difícil y hay que tratar de entender desde donde la estamos entendiendo cada una y cada una de las cosas. Se necesita como hacer conciencia de eso. Yo veo el asunto como una ventana de oportunidad, sinceramente, desde todo punto de vista voy a tratar de argumentar esto. Primero esta idea, voy a recorrer este camino, primero decir con toda claridad que tengo una valoración preliminar de lo que acabo de terminar de leer, las 297 páginas esta madrugada, entonces ya tengo una visión, por lo menos una valoración preliminar. En segundo lugar voy a recorrer algo que es inevitable, es reconocer la relación entre salud y conflicto armado, para tratar de ver entonces cómo salud va en el post-conflicto armado. Tercero, la tensión entre interpretaciones, que yo creo que eso es lo que está pasando, va a pasar, va a seguir pasando y vale la pena reconocer las posiciones. Y después el lugar de la salud en el acuerdo, pero desde por lo menos dos de esas distintas posiciones que vale la pena profundizar para ver en qué consiste entonces la ventana de oportunidad. Primero, pues sí, sinceramente creo que esto es un hecho histórico, no hay duda alguna, implica, tiene todas las características de un punto de inflexión en una trayectoria histórica de una sociedad, si hay que verlo de ese tamaño, como dice Diana Uribe, no sé si han visto un video que ha circulado mucho, esto no se puede eludir, es un momento de inflexión, de cambio de rumbo, solo que no sabemos bien hacia dónde va ese cambio de rumbo, pero que sí es un punto de referencia histórico sin duda alguna. Tiene unas características que hacen creer que sea una cosa estable. Primero, que fue aprobado por dos partes en conflicto armado clarísimo, antes de más de 50 años en esa confrontación, con posiciones opuestas, hay que partir de ahí, posiciones opuestas de la sociedad, de la vida, de lo justo, de lo injusto, de lo que sirve, de lo que no sirve. Y entonces uno ve en los acuerdos mezclas de cosas, ¿no? Hay de las dos posiciones y no podía ser de otra manera, fue una negociación y en ese sentido hay que entrar en el resultado de la negociación y no esperar a que cada uno vea a ver cómo defiende su posición simplemente. Tercero, creo que está hecho el acuerdo, y por eso se llama así de largo, acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Tiene esos dos elementos, luego quiere pasar del silencio de los fusiles a la construcción de paz estable y duradera. Entonces, ¿qué significa eso para todos nosotros y nosotros? Abre la posibilidad, yo creo que abre, si uno lee el detalle, abre la posibilidad de una democratización del país en el ámbito político, social y económico. De manera que hay que ver ese potencial como se desarrolla. Y bueno, las limitaciones, alcances, toda esta cosa, pues se van a ver fundamentalmente dependientes de la correlación de fuerzas que siga, porque no es que sean las únicas posiciones del país, no son las únicas fuerzas sociales y políticas que existen y al contrario, superado ese conflicto armado concreto, se abre un abanico de opciones, de visiones de sociedad en este país que no hemos reconocido. Entonces, viene una nueva correlación de fuerzas, hay que hacer conciencia de eso. Bien, ¿cómo sintetizar esto de 80 años de construcción de un conflicto que estamos tratando de terminar? ¿Y qué relación tiene salud con ese conflicto armado? Es que quiero irme atrás, yo soy historiador, he tratado de preguntarme eso mucho tiempo, entonces tengo que soltar una psicótesis de ese trabajo histórico. Tu papá Gonzalo Sánchez también, les cuento que Felipe es hijo de Gonzalo, profesor de la universidad, que ha estudiado el tema de la violencia, por eso es muy importante en el Centro de Memoria. Es decir, aquí hay que reconocer de dónde salió esto, para ver cómo lo vamos a resolver. Entonces, claro, pues hay hipótesis, yo les sugiero, presento de estas a partir del poco conocimiento que tengo del asunto. En principio entiendo el conflicto social y político colombiano relacionado con, articulado a, no exactamente causado uno a uno, sino en esta configuración que se da, entre una inequidad acumulada, es decir, desigualdad injusta acumulada en este país en sus doscientos y pico años de república y mucho más, con una gran falta de reconocimiento. Una cosa es la desigualdad injusta y otra cosa es la diversidad. Entonces, inequidad con falta de reconocimiento de diversidad étnica y regional. Es impresionante el desconocimiento que hay, sobre todo en grandes ciudades, de qué significa regiones de este país, qué significa etnias y qué significa mujeres negras ubicadas en el Chocó. Interseccionalidad, mejor dicho. Bien, pero además el cierre del sistema político, hay que reconocer eso. El sistema político colombiano es muy encerrado, a pesar de que no hayamos tenido dictaduras militares como en el Cono Sur. Y ha habido una criminalización de la oposición y de la protesta. Eso ha sido sistemático. Todo aquel que protesta es asimilado a guerrillero. Entonces, claro que es un problema. Ausencia de garantía plena de derechos, sin duda alguna, y ahí voy a concentrarme un poquito más adelante con por qué salud nunca ha sido garantizada como derecho en este país y hace parte de las causas del conflicto. Una consolidación de un hábitus, como diría Gordillo, de individualismo, un individualismo cotidiano, del sálvese quien pueda, de pérdida de lazos de solidaridad, de disputa permanente, de conflicto cotidiano, digamos así. No es sólo el conflicto armado, nos hemos venido metiendo en una lógica del sálvese quien pueda. Y, pues, un predominio de una forma de inserción funcional al capitalismo global de hoy que reproduce la desigualdad, reproduce el estado de cosas. Esa reprimarización de la economía, el extractivismo terrible de que dependemos, la financiarización y el capitalismo cognitivo donde salud también está. Estas cosas ligadas a la propiedad intelectual que circulan en salud, que las hacen terriblemente costosas y sin discusión consumimos y consumimos y consumimos. Eso hay que revisar si es que queremos cambiar el asunto. En síntesis voy a presentarles imágenes de repetición de la desigualdad en el sector de la atención en salud, no en salud en un sentido amplio, solamente la atención de enfermedad. En la década del 40 construimos unas instituciones segmentadas entre pobres, medios y ricos con servicios desiguales, recursos desiguales, soluciones desiguales. Ministerio de Higiene que después se convirtió en Salud Pública con asistencia social para pobres, seguro social para trabajadores formales, caja nacional de previsión y otras cajas para empleados públicos, desiguales totalmente y sector privado para que pudiera pagar. Eso lo legalizamos en la década del 70 con el Sistema Nacional de Salud, que pretendía hacer coordinación funcional entre tres subsectores separados institucionalmente y en su lógica, recursos, etcétera. Asistencia pública para pobres, seguridad social para trabajadores formales y sector privado para todo el que pudiera pagar. Pobres, medios, ricos, ¿cierto? Y ahora con el aseguramiento, el Sistema General de Seguridad Social, lo hemos discutido muchas veces con el Ministerio, se lo hemos dicho de muchas maneras, el Ministerio confía en que ya la cobertura universal la tenemos y es un valor fundamental porque el seguro protege financieramente a los individuos de los gastos de la atención en salud. Pues no, resulta que esa forma de aseguramiento con regímenes de acuerdo a la capacidad de pago, régimen subsidiado si demuestro ser pobre, régimen contributivo si pago todos los meses, medicina prepagada si pago un poco más y me atiende el mejor, reproduce la desigualdad social existente en esta sociedad. Lo hemos comprobado estadísticamente con encuesta de calidad de vida, mostrando como un índice de protección y un índice de riesgo conjunto pone a los que están en menor riesgo, directivos, gerentes, profesionales, con la mayor protección y a los que tienen el mayor riesgo, trabajadores de industria, del campo precisamente, de cuenta propia, empleadas domésticas, con el peor riesgo y la menor protección. Así que no tenemos el mejor sistema de salud del mundo, se lo creo que la relación de largo plazo entre capacidad de pago, es decir, derechos de propiedad de los individuos y atención en salud, ha sostenido la desigualdad injusta, esa inequidad acumulada en el sector de la salud y está en el fondo del conflicto armado. Así que habría que resolver eso, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa? Que como tenemos visiones distintas del proceso de paz y del alcance de este proceso de paz, este concreto y lo que sigue en el posacuerdo, pues entonces tenemos, pues, bueno, consecuencias también, acciones distintas y consecuencias distintas. Hay una forma predominante que es la que yo creo nos acaba de describir camino, sinceramente. Creo que es la del gobierno, del gobierno nacional. Digo, yo logré negociar esto y voy hacia allá. ¿Qué es hacia allá? Primero, obviamente, impulsar el SIN, necesita legitimidad social, sin duda. Yo también voy a votar por el SIN, no hay ninguna duda de eso. Pero es en una lógica de, vamos por partes en cada uno de los puntos de acuerdo, reforma rural integral, nueva política antidrogas, que están bastante articuladas, ¿cierto? Pero en las áreas definidas, las que fueron del conflicto y ahora van en el post-conflicto. Fíjense que es una cosa delimitada geográficamente. Ajustes para reacciones. La reinserción de los miembros de las FARC, pues, claro, porque fueron combatientes, entonces, la jurisdicción especial para la paz, la entrada al sistema político-electoral, como partido político, todo eso, ¿cierto? Unos recursos para reparar a las víctimas, ¿cierto? Pues, está así planteado. Y lo que queda muy claro es que no implica esta opción cambios estructurales en los sectores de salud, de educación, de seguridad social, de vivienda. No, eso está intocado. ¿Por qué? Porque el mismo Santos decía, no, 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 es que no estamos discutiendo el Estado, ni la estructura del Estado, y menos, menos, el modelo en sección al capitalismo global ni la propiedad privada. Eso no está en discusión, ¿cierto? Entonces, vamos simplemente a concentrarnos en las zonas donde hubo conflicto y ahí vamos a desarrollar todos los cinco puntos del acuerdo. La otra opción que va a aparecer sistemáticamente, por favor, no la eludamos, entendamos qué es lo que pasa ahí, qué es lo que trae esa propuesta, pues, es la que lidera fundamentalmente del Centro Democrático, hay que decirlo con todas las letras, van a insistir, no aceptan este acuerdo, este concreto, por eso impulsan el no del previsito, porque buscan una nueva negociación, pero en qué condiciones, declarando delincuentes a estos personajes y venciéndolos por la fuerza, por la vía militar, ese planteamiento eterno del Centro Democrático, pero caracterizándolos unos delincuentes determinantes de los delitos de lesa, humanidad y toda esa cosa, que los meterán a la cárcel y otros que los reinsertan como delincuentes materiales que fueron los que obedecieron órdenes, así es la cosa. Y esto sin cambios, obviamente, sectoriales de ningún tipo y sin cambio tampoco en el modelo, digamos, de desarrollo, para decirlo de alguna manera. Pero hay una opción C, y yo creo que se ha debatido también en la sociedad colombiana que esto puede ser realmente una forma de construir un nuevo país, entonces por eso partimos de aceptar el acuerdo, votar sí al acuerdo tal cual como está firmado y aceptado por las partes, pero tratar de orientar, por ejemplo, esta reforma rural integral y la política antidrogas hacia una transformación estructural por regiones, es decir, un proceso de democratización regional para una paz territorial, un concepto un poco distinto que fortalece la descentralización y va cambiando la estructura entonces de la relación campo-ciudad y centro-periferia en este país, primera cosa. Segundo, lo de justicia especial, víctimas, estos asuntos, pues convertirlo realmente en un verdadero proceso de verdad, justicia y reparación. Eso es muy duro. El ejemplo de su gráfica nos muestra qué tan duro es eso, pero si se asume seriamente, no es simplemente para ver quién se va para la cárcel y quién no, o quién tiene tal falta y quién no, quién tiene tal sanción. Tercero, la reforma política, léansela por favor con mucho cuidado, hay una intencionalidad y de democratización del país, eso no es de las zonas delimitadas del conflicto y posconflicto, es una propuesta, es un elemento de apertura del sistema político colombiano seriamente. Lean una serie de mecanismos ahí ahí, interesantísima, de toda la sociedad colombiana, es que quiere insistir en eso. Y una transformación estructural del Estado, requerimos otro Estado, no es el mismo Estado el que va a resolver este asunto si efectivamente se trata de garantía de derechos. Este Estado no ha garantizado derechos, este Estado que llevamos 250 años tratando de construir, 210, digamos. Y pues una sociedad más autónoma, ¿cierto?, soberana, que sea capaz de plantarse frente a la dinámica del capitalismo global y pensar, bueno, vamos a seguir haciendo extractivismo, vamos a seguir haciendo financiarización, vamos a seguir dependiendo de esa forma el capitalismo cognitivo o tenemos alguna otra ruta en este globo terráqueo. 5 minutos. Bien, entonces por eso, claro, entiendo que los puntos de salud en el acuerdo se pueden leer con esas dos opciones, la A y la C, porque la B simplemente no lo lee, ¿cierto? Entre la A y la C, pues hay diferencias, hay diferencias. Entonces, por ejemplo, yo leo lo de reforma rural integral con los puntos específicos de salud, que dice, por ejemplo, mejoramiento de la infraestructura, incluida telemedicina y toda la cosa, pero infraestructura, dotación real y efectiva, ¿cierto?, para resolver problemas de salud. Pues el Mías lo lee diciendo, hombre, las EPS se encargan de eso, ellas se encargan de armar atención primaria y, bueno, busquemos alianzas público-privadas para fortalecer prestadores. Nosotros decimos, pues no, puede ser un piloto para desarrollar pactos políticos de administración de los recursos públicos, que ponemos todos, con participación y control social, que genere una democratización del sector en estas zonas donde no funciona el mercado, que eso lo reconoce el gobierno. Empecemos por ahí diciendo, vamos a fortalecer la red pública, articulación territorial del sector salud con otros sectores, lo exige el pacto, agua, tierras, educación, vivienda, alimentos, ahí sí se puede hacer una perspectiva intersectorial, territorial, desde salud, con el aporte de salud, pero mientras no haya lucro por una intermediación financiera. Claro, decía Camilo, es que se necesita que el Estado haga presencia. Sí, pero ¿cuál Estado? El Estado ha sido desbaratado absolutamente en el nivel local, no existe tal Estado. Es una cosa absolutamente marginal y destruida por una lógica de mercado expuyente. Ahora decimos, no, es que va a haber el Estado. El MIAS va a poner una EPS, como en Guainía, a que administre todos los recursos, integre todos los servicios y se comprometa con unos resultados. Eso se llama delegación. Pero resulta que la EPS, cualquiera que sea, va a obtener su rentabilidad de eso. ¿Tenemos que pagarle rentabilidad a todo intermediario en salud? ¿No será que más bien reconstruimos una administración pública de los recursos públicos allá en el territorio, con participación de la gente, sin lucro alguno? Ese es el punto central de la discusión. Hay alternativas para desarrollar esto y por eso vale la pena pensarlas. ¿Qué enfoque diferencial de género? Listo, eso lo hace la MIAS, como en el Guainía, allá, con indígenas, les preguntamos dónde quieren que ponga, llevo toda la cosa, mujeres o sí, no hay problema. No, miren, salud intercultural es una cosa mucho más profunda. Interculturalidad en salud es una cosa muy profunda y por eso es tan importante no entregárselo a un operador que está administrando recursos y servicios. Ese es el punto central. Interculturalidad es otra cosa. Y lo mismo el enfoque de género. Ese es el problema, que tenemos visiones distintas, pues hombre, aceptemos que las tenemos y vamos a ver en qué nos vamos a encontrar y en qué no nos encontramos. Modelo especial de salud pública decía con énfasis en prevención que permita brindar atención de hogares y lugares de trabajo. Pues sí, ustedes decidieron que el MIAS lo va a hacer y que entonces los entes territoriales, los pequeños municipios ponen la plata del PIC para tratar de integrar. Pues no, es una oportunidad para armar una cosa que realmente integre salud y trabajo en el campo. ¿Y qué significa salud en el campo? Agro tóxicos, agua, alimentos, toda esa serie de cosas y no simplemente servicios individuales de atención de enfermos, que son visiones completamente distintas. Y lo mismo seguimiento de evaluación, pues obviamente habrá mecanismos muy distintos para esto. En drogas, pues se dice, hombre, muy claramente, esto tiene que tener enfoque de derechos humanos y salud pública para un programa nacional de intervención integral frente al consumo y toda esta cosa. Pues hombre, eso no se puede reducir a intervenciones puntuales en zonas campesinas o en conflicto o posconflicto del Plan Nacional para Promoción, Prevención de Consumo de Drogas de Psicoactivos. No, es decir, esto tiene que ser ligado al tema del desarrollo territorial y tiene que mostrar unas relaciones con el consumo de esas drogas elípticas en todo el país y toda la cadena de producción, distribución, consumo, etcétera, pasa por una lógica también de salud pública. No es sólo poner allá unos expertos en drogadicción o algo así en las zonas de conflicto. Participación, tiene que ser con participación de toda la gente que está allá. No son servicios para civiles y combatientes en zonas de conflicto. Son procesos de construcción colectiva de otra institucionalidad pública en el Estado local, el que también es Estado, de los municipios y los departamentos involucrados en el conflicto y que sirva para construir otro tipo de Estado y otro tipo de país, digamos así. Bueno, sé que tengo poco tiempo. Ahí puedo dejarles después la presentación. En cada uno de los puntos uno puede encontrar que una cosa es concentrarse en las zonas de posconflicto, atender combatientes, excombatientes, víctimas, etcétera, y otra cosa es pensar en una posibilidad de desarrollo territorial de la relación salud y paz que vaya construyendo y transformando esta sociedad injusta que tenemos, igual pasaría en víctimas, etcétera. Para dejar el mensaje suficientemente claro, yo veo esto como una ventana de oportunidad realmente. Los puntos explícitos pueden ser un escenario para desarrollar una verdadera relación entre salud y paz territorial. Eso implica democratización. Eso no es sólo atención de personas en el posconflicto. Los puntos de salud deben ser, deben permitirnos debatir, eso es muy importante, debatir. Hay víctimas del conflicto, pero también hay víctimas del sistema de salud. ¿Cierto? Hay unos derechos violados de manera sistemática. ¿Por qué no aceptarlo en el proceso de construcción de una sociedad en paz después del conflicto armado con las FARC? Es otro tipo de conflicto social que ha venido acumulándose en el campo de la salud y eso tiene todo que ver con el desarrollo de la jurisprudencia, del derecho fundamental a la salud en Colombia, con la ley estatutaria, insistirle al ministro qué pena, pero algunos no creemos que la ley estatutaria se pueda aplicar y reglamentar con el MIAS y con el modelo de aseguramiento que tenemos. Participación política me parece que es toda una posibilidad de democratización, incluido el sector salud, por eso insisto en que leamos con cuidado este asunto. Y, pues, que un sistema de salud que está como está en semejante crisis, pues debe ser objeto de debate para construir paz. Si seguimos en esto, se limita demasiado el alcance del acuerdo, ¿cierto? A una incorporación de unos insurgentes y a una afectación de ciertas poblaciones. No, es una oportunidad para debatir el fondo del sistema de salud que tenemos para garantizar el derecho a la salud. Pues igual deberíamos hacer en educación, igual deberíamos hacer en seguridad social en general, en vivienda, en aquellas cosas que hemos dicho, que son derechos, pero que nunca el Estado colombiano ha logrado garantizar y no sólo en la salud del conflicto. Ese es el punto central. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!